Me estoy jugando la vida Me estoy jugando la suerte La tengo casi perdida Pero soy necio en quererte Mientras que tu alma me olvida Yo pienso volver a verte Música Te di palabra de hombre Que hasta la tumba te amaba Música El día que supe tu nombre Supe que ya te adoraba Aunque te extrañe y te asombre Música Ya te tenía señalada Música No sé ni dónde ni cuándo Pero vendrás a buscarme Música Te voy a estar esperando Desde las seis de la tarde Has de venirte volando Música Música Antes que mi amor se acabe Música 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 Música